Cuando me tocó irme, dije que siempre mi idea dentro de unos años era volver y bueno, gracias a Dios hoy se alinearon un poco los planetas para eso. Siempre fui igual, siempre fui muy agradecido con Vélez, que me abrió las puertas, me hizo mejor persona. Bueno, saben cómo soy yo, así que creo que lo más importante es siempre ser agradecido, sobre todo a las personas que te tratan bien. Y bueno, y acá todos, el primer día que llegué, en el 2012 me trataron muy bien y bueno, hoy vuelve a hacer lo mismo. Primero fueron de los primeros a llamarme por el tema de la recuperación, de que contaba con la gente de acá para cualquier cosa que necesitara. Y después cuando vieron que ya había rescindido, me dijeron que querían contar conmigo, les dije que si nos poníamos de acuerdo con los números le iba a dar prioridad al club. Y bueno, y así fue un poco, se extendió porque bueno, los momentos económicos del club hay que respetarlos. Mi momento también yo creo que tanto Vélez como yo hicimos un esfuerzo muy grande de las dos partes. Creo que Vélez hizo un gran esfuerzo y yo también hice un gran esfuerzo, así que bueno, cuando todos quieren lo mismo es más fácil, así que se dio por eso. Estoy muy contento porque me dieron el alta ayer y ya estoy para entrenar de a poco con el grupo. Y es algo lindo que haya gente con la cual trabajé y fue la persona con la cual me trajo en su momento, que es Cristian, que yo le tengo un aprecio muy grande. Bueno, después sí, obviamente el Pupi, tengo una amistad de esa época muy grande. Bueno, hoy es el capitán del equipo, así que hay que respetarlo un poco. Pero sigo siendo más joven, así que creo que va a tener que respetarme más él que yo. Bueno, y es bueno también que sea un técnico del club, que gano todo. La verdad que Mauricio es una persona muy respetada en todo el mundo, no solo en Argentina. Y bueno, yo quiero volver a salir campeón con Vélez y bueno, ojalá que podamos lograrlo y vamos a necesitar ayuda de todos. Y bueno, siempre lo dije igual que Vélez era como mi segunda casa, siempre hablé que me trataron muy bien desde que llegué. Y bueno, en ese momento, en esa época, estaba tan identificado con el club que me salió decir eso del corazón. Y bueno, se dio un momento especial. Creo que la gente en ese momento lo tomó muy gratamente. Y siempre me lo muestran, me lo retuitean o me lo hacen sentir. Y bueno, ahora se siente como algo muy lindo. La verdad que ahora con mis allegados, mis familiares, que es la primera vez que vuelvo a un club del cual me fui. Y creo que va a ser la única, así que más contento y más feliz y demuestra más lo que representa este club para mí en mi carrera y en mi vida. Ojalá que tengamos éxito todos juntos. Ojalá que tengamos éxito todos juntos.